Lo que esperábamos, un partido igualado, muy disputado, en el que tuviéramos nuestras opciones. Creo que lo hemos aprovechado, hemos tenido suerte de conseguir dos goles en dos jugadas de balón parado y el resto del partido creo que hemos trabajado muy bien, muy bien. Hoy era un partido muy complicado porque es el primero, porque ellos vienen trabajando muy bien de aquí para atrás y suelen tener selecciones fuertes y creo que en líneas generales hemos hecho el partido que teníamos que hacer. Creo que ha sido un partido bastante igual desde el principio, que nos hemos adelantado en el marcador y hemos tenido nuestras ocasiones y no hemos podido hacer el segundo gol en el primer tiempo, pero en el segundo sí que hemos seguido teniendo ocasiones y hemos podido marcar el segundo, que nos ha dado la tranquilidad, hemos jugado más cómoda y bueno, ellas también han apretado el final y es normal y a lo mejor nos hemos relajado un poco, pero hemos sabido sacar partido bien. Las niñas han empezado con algo de nerviosismo por jugar en casa, la primera parte nos ha costado sentarnos, ellas han llegado bien por banda, luego en la segunda hemos hecho unas pequeñas correcciones y hemos empezado a llegar y lo cierto es que en la valoración general hemos tenido más ocasiones que ellas, pero claro, ellas han metido la suya, la que han tenido clara y nosotros hemos tenido cuatro muy muy claras que hemos fallado y ahí ha estado el partido. Una derrota dolorosa porque teníamos mucha ilusión de jugar en nuestra tierra, de hacerlo bien ante nuestra afición y bueno, no nos queda otra que trabajar para el siguiente contra Castilla y León y sacarlo con una victoria y de manera solvente. ¡Gracias!